hey saludos amigos de jairo comenta jairo vice con ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias super 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 picantes tanto a nivel local como internacional invito a todos a que se suscriban activen la campana de notificaciones comenta dale a me gusta que eso obviamente nos ayuda bastante con lo que es el posicionamiento de nuestro canal a que nuestro canal se pompe a que nuestro canal este top miren muchas cosas interesantes pasando veo que las noticias van volando un sinnúmero de bailas miren el día de ayer se anuel y su pareja la madre de uno de sus hijos melissa bayesilla se dijeron dos o tres vainas como se dice popularmente se dijeron dos otras cositas que pasa yo tengo un análisis respecto a eso el cual lo voy a dar luego de leer todo lo que ella le puso luego de exponer todo lo que ella le dijo luego de canuel básicamente la clavara de cabeza luego de canuel le diera un supley sí porque anuel obviamente no se quedó callado y se defendió y le dio hasta con el cubo del agua ella y básicamente le dio un bochazo entonces miren aquí lo que ella pone miren lo que ella pone aquí básicamente dice ella ahora sí que empiece el mambo decía ella ponía este megalistín dice anuel o si uno cuando habla aprende a conectar la lengua con la cabeza ven te refresco la memoria poco hombre mal padre que no supiste más de mí hasta que di a luz o si se te olvida que nosotros teníamos una comunicación de varios meses que hasta fui a miami con la intención de vernos pero cuando pero cuando llegué seguías en puerto rico y me tocó regresar y nos y no pudimos verlo o se te olvida que te hice saber de mi embarazo cuando ni se notaba la barriga porque recién estaba cumpliendo cuatro meses y me dijo mandaste a brandon que se hizo pasar por el que maneja tus asuntos personales y al final me di cuenta que era un simple guarda espalda tuyo dice hablar conmigo que hasta el brandon pensaba que yo no estaba embarazada porque aún no se notaba nada y dijiste que venías a houston para que hiciéramos una prueba de paternidad y no llegaste saliste con el con el sector que tenía contrato y que hiciera la prueba de paternidad desde acá de houston y tú en miami que conmigo no ibas a jugar me dijiste que después de que salieran los resultados iba a venir a sentarte a hablar conmigo cosa que nunca sucedió desde el principio ha sabido que era tu hija así que ese cuentico de que eres de que no supiste nada de mí hasta que la barriga esté grande a punto de dar a luz de lo que no te los crees tus pendejos le dice ella y lo primero que ella está incoherente porque ella lo llamó mal padre pero anuel se llevó a la hija para concierto para mañana mi pala jiri para todo sea ahí ya de antemano hay una incoherencia por parte de ella miren aquí yo me voy a jugar tú estás loca yo me voy a jugar concierto y tú me voy a jugar concierto porque yo no estoy yo no te voy a coger de pendejas que no lo voy a hacer porque tú estás en serio so look look this is what I'm going to do so 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 bro I'm yo me voy a ir a pelear esta discutir contigo tú me entiendes no te creas que una cosa va a la otra no estoy en eso te lo juro que no estoy en eso ahí usted ven una nota de dos que ella dice que ella revela de él y dice entonces en esto quedamos déjame ver que aquí está más claro vamos a buscarlo aquí que aquí está más claro dice esto es cuando quedamos a hacernos las pruebas y tenía que venir a houston dice ella y no llegaste tenía cuatro meses y no se notaba nada entonces quedamos que él se la haría desde miami yo en houston aquí claramente sales hablando don anuel diciendo dice yo no voy a jugar con ella esto es algo serio no te voy a coger de pendeja si soy el papá que cuente conmigo ya que ella se convierte en mi familia esto es algo serio cuando termine con mis contratos voy para houston y nos sentamos a hablar para que no le voy a dejar sola vuelve y etiqueta a noel vuelve y etiqueta a noel ella oye venen aquí venen aquí venen aquí venen aquí venen escúchame hermano disculpame que te interrumpa yo no pude yo no pude ir hoy entiende porque en serio no no pude ir hoy tenía una mierda por contrato pero entonces porque no me en el rato no me enjueja porque no me enjueja pero que yo voy a ir oye man oye y speak speak in english so i can understand what both of y'all saying yo i'm a go i'm telling you i'm a go i had some shit by contract like i literally couldn't go i'm a go i did the test tube obviously how do you say that in english like to telling you i'm a go it's not a joke that's what i keep trying to tell her she said we're trying to play with her and that's and i keep telling her that that's not the case dice jay en serio voy a ir pero tuve un contrato esto no es un juego lo que necesites nos deja saber que si estaré y lo que sea que necesite y dice jay te sigo refrescando la memoria dice aquí desde esa llamada no supe nada más de ti cuando salieron los resultados en menos de una semana después de esa semana te mandaba razón con brandon y los dos se desaparecieron pasaban los meses y nada ahí fue que salió lo de mi embarazo en el gordo y la flaca que publicaron los resultados del examen ahí te la quisiste dar en el más indignado diciendo que no sabías nada cuando tú sabías de mi embarazo antes de que se me notara y ya después el mundo se enteró mandaste a fravián con priscila y arte para que para que me digan me dieran un dinero para estar tranquila y comprar las cosas que le hacía falta allí nunca nunca supe más de ti irresponsable así que ese cuentico de que estuve con ella cuatro horas y que no me de de ella dar la luz no se lo cree nadie dice y no sé de dónde sales con los ocho meses que menciona que quede claro que ninguna parte salía a decir que teníamos una relación de ocho meses dije que hablaba contigo por tres y cuatro meses anual dice ella ahí señores esto 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 da lagrima y te digo por qué esto lagrima porque esto debería darle una lesión a muchos hombres esto esto mira lo que dice ella aquí y dice que solo busco dinero y que tanto le he pedido yo te he pedido lujos solo lo que le toca a la niña y si y si siquiera fama o dinero como tú dices entonces fuera cobrando las entrevistas que hice cuando salí a dar mi versión porque varios programas estaban dispuestos a pagar y no cobré por bolón o daría o diría de qué hablar en las redes haciendo el ridículo pero no mantengo me mantengo en mi lado sin escándalo y solo salgo a hablar cuando me quieren venir a irrespetar a mi hija o a irrespetarme a mí y aquí el problema es tu dinero pues adivine que no le mande ni un centavo más allá renuncio a la manutención que para eso yo trabajo yo solo puedo con mi hija pero entonces dame la custodia en su totalidad no quiero a mi hija rodeada de gente falsa hipócrita doble cara que dice querer a mi hija de los tientes para afuera ella tiene mucha gente que la quiere de verdad señores miren aquí dice y si te llevé a ella para que la compartieras contigo contigo va pegada la mía dice en la gira porque me lo pediste y pensé que tú y tu familia en realidad si querían acercarse a mi hija pero no después de su gira y los cumple de la niña nunca más la volviste a llamar para hablar con la niña un año entero así que no me vengas a querer mentir a dártelo en buen hombre buen padre que mi rabia no es porque tengas mujer no porque usted se puede meter con la que le dé la gana mi rabia es que utilizaste a mi hija para limpiar tu imagen para tu gira y esa no te la pienso pasar mal padre si ella ni se acuerda de quien tú eres Anuel oye 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 aquí dice y las demás pruebas de todo lo que he dicho y también todo lo demás que tus fans no saben que he callado lo mostraré en corte pero bueno esto ya queda en manos de Dios por data deja de utilizar a tus hijos para marketing dice ella y cierra aquí creen que porque tienen fama y dinero pueden hacer lo que quieran humillar hasta pisotear a un hijo mientras le hacen creer al mundo que son personas buenas y a uno le toca quedarse callado no más aquí no dice ella señores miren ahí señores por dónde va esto cuál es la reflexión de esto miren Anuel dice que sólo pasó cuatro horas con esa joven que tú que lo otro que y por ahí María se va cuál es la reflexión que a veces y esto ha pasado mucho de gente por estar de bragueta alegre por algo de un momento termina básicamente encercado con una persona que fácilmente ni quieren o que ni siquiera quisieron tener una relación digna con esto y yo creo que eso es lo que está pasando con Anuel yo sí creo que él quiere a su hija yo sí creo que él quiere a su hija lo que sí él explicaba en la situación es lo que él dice que básicamente con quien él ha tenido más lazo con quien él ha tenido más ha estado más presente ha sido con Cataleya porque de hecho hasta el nombre le buscó con la madre y todo que todo se haya ido por la borda ya eso es otra cosa ahora bien ahora bien yo creo que esta muchacha debe como de ponerse a un lado y dejar eso ¿por qué? porque en los comentarios señores la están comiendo viva en los comentarios en el convento viva y lamentablemente allá la ven como una trepadora lamentablemente la ven como una cualquiera no digo que sea así no digo que sea así pero ella debe darse su lugar debe ponerse en su lugar y quedarse tranquilo y olvidarse de eso porque eso le puede pasar a cualquier desliz pero le pasan a la madre de uno que llaman que ya al tiempo un hijo se llama David y tiene otro que se llama Oscar y llama al que se llama Oscar por David y viceversa o sea eso suele pasar pero lo que digo ella debe poner de estarse quieta y darse su lugar en lo que a mi respecto real porque se está viendo fea se está viendo fea y mucha gente la ve como que ella no está viendo su cabeza pero mucha gente la ve como que eso es celo y que te digo que usted opina que usted cree por eso dije esto deja una reflexión esto deja una reflexión y es señores que hay que saber que hay que saber bien con quien usted se va a meter cuidarse hagas como Dray que Dray Dray se unte una vaina Dray se unte una vaina a los condoms tú sabes que hace Dray con los condoms le echa salsa picante y hay una historia de Dray que él tuvo relaciones con una con una joven tú sabes tuvo relaciones con una joven y y está fácil y sencillo lo que hizo fue que Dray cuando terminó dijo espérate papá se echó su salsa picante Dray verdad cuando Dray se echa su salsa picante y sus cosas que se va para el baño la tipa va a vaina por el condom muchacho cuando esa cuando esa vaina le ardió le ardió cuando eso le ardió a esa mujer ahí esa mujer vio a Dios comiendo arroz que de hecho ella hasta demandó a Dray por eso y yo creo que Dray ganó esa demanda yo creo que él la ganó esa demanda porque le explicó yo tuve una vaina de una noche un encuentro con ella y por ahí María se va por ahí se fue no sé si ustedes se acuerdan de eso o sea que básicamente 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 Dray dijo espérate déjame yo porque parece que le intentaron le intentaron hacer eso eh par de veces le intentaron hacer eso par de veces tú sabes y y por ahí María se va por aquí se fue pa 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 tú sabes pero lo que sí señores lo que sí es que sin lugar a duda sin lugar a duda eh esta vaina señores no y es verdad yo lo digo y lo retengo yo lo digo y lo retengo eh hay que tener cuidado hay que tener cuidado y Anuel señores Anuel como figura pública ha demostrado que no tiene ningún tipo de cuidado que el tipo eh a 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 dale pa' allá dale pa' allá lamentablemente por eso es que yo estoy diciendo hay que tener mucho cuidado mucho cuidado y miren ahí miren ahí como lamentablemente eh está la cosa miren como ahí lamentablemente está la cosa aquí en todo eso y yo creo que ellos deberían dejar eso ahí ellos deberían dejar eso ahí por por el bien de su hija porque ahorita su su hija crece y ya al final ellos tienen un lazo de por vida y ellos tienen un lazo de por vida ahorita esa muchacha crece y lo que va a ver bobo lo calle bobo ahorita mucha otra crece y lo calle bobo y por ahí María se va o sea que yo creo y entiendo eh 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 coño nada eh que usted opina que usted cree señores hoy no sé si soy yo pero hoy parece como viernes hoy parece viernes es verdad hoy parece viernes no sé si soy yo o qué pero hoy parece viernes eh señores las elecciones son el domingo elija su candidato vaya buscándolo desde ahora y denle para allá arranque eh comenta aquí debajo por quien usted va a votar esto es Jairo Comenta bye bye octo no 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 aquí Gracias.